Bueno, pues hace ya algún tiempo alguien me preguntaba por aquí si le podía decir las notas de la canción del último mohicano porque me decía esta persona que no entiende mucho de música y yo aprovecho para decirle que yo tampoco tengo muchos conocimientos musicales yo solamente hice primero de solfeo pero bueno, el caso es que para los que no entendáis mucho de partituras aquí os voy a poner con detalle las notas correctas para poder tocar esta canción y luego también me lo voy a poner en el editor de teclas del programa Cubay pues lo voy a hacer de forma muy detallada voy a poner el tempo, voy a comenzar poniendo el tempo a 30 y luego ya os haré otro pequeño fragmento ya con la velocidad normal que se suele tocar digamos entre 100 y 110 deciros que esto debéis de tocarlo el estilo recomendable para tocar esta canción que es una canción celta es el 6x8 se adapta muy bien los ritmos 6x8 a esta canción que lleva, se hace con tres sillas de corchea pero claro, eso se hace de forma complicada la gente que lo hace con adornos y como se llama, se llaman notas mordentes y adornos bueno, esos son los, digamos, la gente que lo toca en el nivel alto, en el nivel difícil y como digo, aquí lo vamos a hacer de forma sencilla y básica pues nada, vamos a empezar con el tempo a 30 para que veáis las notas correctas de esta canción con el tiempo a 30 bueno, la gente que lo hace con el tiempo a 13 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda este pequeño tutorial. Pues nada más. Un saludo a todos y a todas.